Acompañamos a Mediometro a cumplir un caprichito, prepararse una enorme quesadilla. Acompañamos a Mediometro a cumplir un caprichito, prepararse una enorme quesadilla en los famosísimos machetes de Doña Amparo. El reto era hacerlo desde cero. Pero a la mitad del proceso comenzó la distracción. Es innegable la sensación que causa, pero detrás de Mediometro, encontramos a Jonathan Uriel Espinal. ¿Qué estudiaste? Yo estudié la licenciatura en Psicopedagogía. Mi carrera es basada en la interacción del niño, el carácter del niño, la convivencia, lo que me ha gustado. ¿Tú crees que tu vida ha sido fácil, Jonathan? No. ¿Por qué? Cuéntame. Pues, yo no, porque sí le batallé, sí le batallé. Cuando, cuando, a mí no me daban trabajo. Sufría mucho de bullying. Yo vendía muy boludos en los camiones. Vendían los triánguys. Batallé mucho para, para tener un trabajo. Muchos que te discriminaban por tu tamaño. A mí me daba pena bailar. Porque el que dirá la gente, ¿no? Gente grande que les da pena, ¿no? No les gusta que los vean, no sé. Un chaparrito, pues, más. Ya, pues, ya rompía paradigmas de que se burlaran de mí. De que decían, no, pues, no, si le burlan, sí, está bien. No, pues, que sí, no sé. Estamos aquí para... Cuando el productor e influencer Richard TV llegó a la vida de Jonathan, todo cambió. Al principio sí fue difícil también, porque era mucho hate. Y Richard me motivaba, me dice, no, no, tú échale ganas, tú échale ganas, vas a ver que vas a salir adelante. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.